Ahora fluye en mí, cuando yo me convertí desde el cielo de ese lado porque el Espíritu Santo Ahora fluye en mí, ese Espíritu me gana, ese Espíritu me levanta Ese Espíritu me mueve, el Espíritu me levanta Pero ese Espíritu me gana, ese Espíritu me levanta Ese Espíritu me mueve, el Espíritu me levanta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!